Van a haber diferentes controles. Está el control, vamos a decir, de la propia población, por eso tienen que tener los vehículos dentro de los mismos. Tienen que tener una placa donde estén los datos del titular, ya que en muchas ocasiones las personas a veces, incluso cuando reportaban al vehículo que estaba cobrando indebidamente o haciendo cualquier otra infracción, pues no daban todos los datos a la persona que debíamos nosotros notificar. Está el control que nosotros normalmente tenemos que hacer en las acciones de control, en la vía. Estamos perfeccionando el modelo de actuación en donde van a intervenir todos los órganos de control, incluyendo la PNR, los compañeros de inspección estatal, la UNFE, la DIS y los propios inspectores estatales. De manera que de una forma más organizada, podríamos decir, o más concentrada hacia el trabajo por cuenta propia, ahora con esta posibilidad que dio el decreto 386 de los inspectores del gobierno, en este caso, que era la Dirección General de Transporte, aquí en la capital, de aplicar el 357, nos da la posibilidad de aplicar medidas mucho más fuertes, pudiéramos decir, porque ya aplicábamos el 12 y 1 por violaciones. Y ese 12 y 1 es, bueno, del año 96, con medidas muy, con multas muy irrisorias. Ahora ese control es más fuerte. Es más fuerte porque incluso nos da la posibilidad de aplicar contradicciones de mucho mayor cuantía y a la vez hacer otras medidas que con el 12 y 1 estábamos muy desprotegidos. ¡Gracias!